Después del golpe de estado en donde se pone fin a la dictadura sin apoyo militar y con el rechazo por parte de la sociedad civil, Pérez Jiménez huyó la madrugada del 23 de enero de 1958 de Venezuela con destino a República Dominicana, donde lo esperaba el entonces presidente de ese país, general Rafael Leonidas Trujillo. Su lugar fue ocupado por una junta militar presidida por Wolfgang Larrazábal. Así tituló el diario Panorama el derrocamiento de Pérez Jiménez. Desde ese entonces enero se celebran en Venezuela como un día de júbilo, donde sus ciudadanos recuerdan la importancia de la democracia y el fin de una era de control militar que dirigió al país a lo largo de su historia. En ese mismo año para el capitán Héctor Abdelnour siguen los nombramientos y mandatos para su preparación profesional. En marzo, por disposición de la Junta de Gobierno de la República de Venezuela y resolución número 318, ha sido nombrado segundo comandante del Destructor Zulia. El Destructor Zulia era un barco de guerra construido en 1951 por ingleses. Este junto con Esparta y Aragua, eran tres de los majestuosos destructores de la Armada Venezolana, siendo estos bautizados como FNV, en sus siglas, Fuerzas Armadas Venezolanas. En abril, como todos los nombramientos y dictámenes hechos para el capitán Abdelnour, la Junta de Gobierno de la República de Venezuela y resolución número 508, de fecha 1 de abril de 1958, ha sido nombrado ayudante de la Casa Militar, firmado por el coronel Jesús Manuel Pérez Morales, jefe de Estado Mayor General. Durante este periodo, hasta el año de 1959, cumple diferentes misiones. Y por su estatus militar y ejercicio durante su carrera, Héctor Abdelnour recibe la orden de acompañar a Fidel Castro. Es por ello que lo nombran con el cargo oficial de Edecán para atender a Fidel durante su visita a Venezuela. De igual forma organiza la compra del avión para ayudar a Cuba a recuperar su democracia y derrocar al dictador Batista. Estas fueron las intenciones que había manifestado Fidel Castro y los revolucionarios que lo acompañaron. Posteriormente, vienen meses de mucha actividad y tensión para Venezuela. El 23 de julio del 58, la Junta Militar que asumiera el poder, encabezado por el contralmirante Wolfgang Larrazábal, se reúne en la Quinta La Guzmania para analizar el destino de Venezuela luego del depuesto régimen de Marcos Pérez Jiménez. La tensión en el pueblo era tal que los venezolanos se lanzaron a las calles. Alertas, los partidos políticos y otras organizaciones populares casi se alistaban para combatir a los complotistas. Todas las negociaciones fracasaron. Al pasar de las horas, se da aviso a la prensa que la reunión de gabinete se traslada a la capital, no sin antes conocer la sensacional noticia del traslado del gobierno hacia el departamento Vargas, bajo el amparo de la flota que demuestra su decisión de mantener el clima de libertad que imperaba en el país. El 2 de julio de 1958, el presidente de la Junta de Gobierno contra almirante Wolfgang Larrazábal hacía el planteamiento de que la industria y el comercio absorberían 50 mil desempleados si se diera el tratado comercial con los Estados Unidos. Varios días después, se daba por inaugurada la campaña Pro-Venezuela en la ciudad universitaria. Wolfgang Larrazábal declaró la campaña Pro-Consumo de los Productos Nacionales. Dijo que la defensa de la industria conduciría a Venezuela a la emancipación económica. A la inauguración asistieron representantes de las Fuerzas Vivas de la Política y el representante Porter como invitado especial, donde se dio inicio a este apoyo al consumo de productos venezolanos. Más gestiones realizaría el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Durante los meses posteriores, en julio se llevó a cabo la presentación de credenciales del embajador extraordinario y ministro plenipotenciario de la República de México, Dr. Pedro Ferrizola, quien luego de presentar los documentos que lo acreditan como representante de su país ante el gobierno de Venezuela, cambió breves palabras con el contraalmirante Larrazábal. En septiembre, en su cometido de seguir apoyando la economía venezolana y equilibrar el costo de la vida de los venezolanos, el contraalmirante Larrazábal inaugura el primer proyecto de una serie de establecimientos que se llamaría Automercado de Mercifrica. El objetivo era extender la campaña de abaratamiento del alto costo de la vida a todo el país y despachos gubernamentales. Con Mercifrica, experimentan la posibilidad de establecer un Instituto Nacional de Mercado o un Instituto de Precios Mínimos. En octubre del 58, se da inicio a la construcción de lo que sería uno de los íconos arquitectónicos de Caracas, el helicoide, donde se proyectaba en aquel entonces como único mall en América Latina.